que reafirmaba mi compromiso personal con la creencia firme de que en Honduras nadie está por encima de la ley y que todos estamos obligados a rendir cuentas de nuestras actuaciones ante la justicia. Ayer el señor presidente de la república dijo también que nadie estaba por encima de la ley, ni siquiera su hermano. Y consecuentemente a lo declarado por el señor presidente y como ciudadano que desea hacer siempre lo correcto, el día de hoy tuve la oportunidad de sostener una reunión voluntaria con fiscales y funcionarios de distintas agencias del gobierno de Estados Unidos, a los cuales agradezco la oportunidad de permitirme evidenciar personalmente mi disposición permanente de dar la cara y aclarar lo que corresponda. Reafirmo que soy ciudadano, respetuoso de las leyes y totalmente responsable de mis actuaciones. Como ven, estoy aquí de regreso. Para continuar con mis actividades normales, de igual forma he solicitado una cita al señor fiscal general de la república para aclarar cualquier situación concerniente que él considere pertinente, que lo haremos en el transcurso de esta semana. Gracias amigos y bendiciones para todos. Buenas noches.